Hay diferentes razones por las que alguien necesita un implante dental. Una es si un diente tiene dolor. Esto significa que tiene que haber una infección o que el diente simplemente no tiene esperanza. Y estas son cosas que hay que evitar. No es tan simple como sacar el diente y ya. Usted tiene que tratar el área. Una vez que se irá de la infección, vemos cuánto hueso tiene el área. Por mi temor de ir al dentista, esperé mucho y ahora tengo de más. Hay una infección y tengo dolor, lo cual necesita ser corregido. ¿Está bien? Ajá. Debbie es un paciente que tiene varios problemas dentales. Número uno, tiene un diente malo que ha sido tratado varias veces por otros dentistas. En algunos casos, no es inteligente salvar el diente porque esto ocasiona más problemas. Dr. Rubinstein le explica a Debbie que este procedimiento no es solo una solución efectiva y económica, sino que también eliminaría la infección y el dolor. Después de esto, usted va a sanar muy bien y no veo ninguna incomodidad. Dr. Rubinstein comienza sacándole a Debbie los dos dientes que le han causado molestia. La extracción fue perfecta. ¿Y cómo pueden ver? Ella está tranquila. Feliz. Feliz, ¿ven? Esas son las palabras. ¡Ja, ja, ja! ¿Viendo ahora? Estamos limpiando el área. Nosotros preparamos el área para el implante y estamos en este momento poniendo el implante. Muy bien hecho. ¿Es todo? Eso es todo. ¿Listo? El 28% listo. En menos de 30 minutos. Lo más importante es que esté perfecto y colocado en la posición recta. ¿En serio? Así es. ¿Puedo ir a casa y sonreír? Correcto. Estaba sorprendida, un poco nerviosa al entrar al consultorio, pero al ver la calidad de personas que trabajan aquí, me sentí bien. Ahora espero no sentir dolor y salir con una hermosa sonrisa. ¡Hey! No te metas las manos a la boca. Retiraste la marca negra de ahí. Eso es. La infección. Hey, te dije que vinieras hace 3 años. No, hace 6 años. ¿6 años y no viniste? Ahora agradece a otra persona por la marca negra. Tuve que vivir con esa marca negra toda mi vida. Soy dentista y ahora sé dónde hacen el procedimiento bien. Y al regresar, conocerá como un dentista del sur de la Florida, confía en nosotros a la hora de hacerse un implante dental. ¿Sabía usted que hay una solución permanente y saludable para restaurar la habilidad de comer, hablar claramente y volver a tener una sonrisa natural y brillante? Los implantes dentales pueden ser la solución y es el tratamiento más efectivo para reemplazar la pérdida de los dientes por traumas o enfermedades dentales. El Dr. Wong, mi equipo de trabajo y este servidor estamos dedicados a ayudarlo. En South Eastern Dental Associates, nuestro profesional equipo de trabajo está listo para atenderlo en cualquier consulta dental que usted necesite, ya sea con una limpieza dental o con un sofisticado tratamiento de implantes dentales. Somos líderes en esta especialidad. Con sus tres convenientes localidades en Boynton Beach, Pompano Beach y Jupiter, nuestros doctores usan la más avanzada tecnología y técnicas disponibles para asegurar una salud dental óptima. El Dr. Wong y yo estamos el tanto de los últimos avances tecnológicos y estamos orgullosos de nuestros conceptos. Con muchos años de experiencia, nuestros doctores se han ganado una excelente reputación por proveer alta calidad, razonables cuidados periodontales y de implantes. Yo creo que muchos pacientes piensan que el procedimiento es incómodo, pero en realidad no lo es. Ellos son increíbles, de verdad. Es increíble, no puedo creer lo tan sencillo que es. Llame ahora al 561-738-9007 para una sesión de rayos X gratis y una consulta con los doctores Alex Wan y Kenneth Rubenstein. Entérese hoy mismo si usted es un candidato perfecto para los implantes dentales. Si desea más información, visite nuestra página de internet floridatees.com y dé el primer paso para una sonrisa feliz y saludable.